La energía renovable es la apuesta de ANDA, en cooperación con el Instituto Sueco de Investigación Ambiental para la planta de bombeo y de aguas residuales en Ciudad Futura, Cuscatanzingo. Así lo anunciaron durante una visita a la planta potabilizadora Trogos. Con la ejecución de este proyecto vamos a mejorar el abastecimiento y el saneamiento de esta planta en Cuscatanzingo. Vamos a generar más energía limpia, energía verde y por supuesto todo esto tiene que ver con el cambio climático. Tal lo decía nuestro colega, el cambio climático es real y el planeta ya se encuentra en esa sala de emergencias donde El Salvador no se queda atrás. Pero este no es el único proyecto que se pretende realizar con la cooperación sueca. En el marco de esta visita oficial vamos a tener reuniones con los titulares del Ministerio de Obras Públicas y Transporte para avanzar en las conversaciones e ir concretizando estudios en aras de mejorar el transporte público en El Salvador. Asimismo vamos a sostener reuniones con la Secretaría de Innovación entre otras instituciones y carteras de Estado como por supuesto el Ministerio de Medio Ambiente. Aseguraron que el propósito es hacerle frente al cambio climático con proyectos verdes y amigables con el medio ambiente para hacer un El Salvador más resiliente ante los embates del clima. Luis Mendoza, Telenoticias 21.